A ver, estamos con Paola Chávez, de Motocross, Yucatán. ¿Cómo está el evento, Paola? Oye, pues se está reventando, está padrísimo. Nos visitaron más de 120 pilotos. Vinieron en duros, tuvimos piquis, vinieron de Cancún, vinieron de Cozumel, Veracruz, Chiapas. Bueno, vinieron de muchas partes. La verdad es que superamos por mucho las expectativas que teníamos. Las marcas están fascinadas. Y de los amigos tuneros, que también están por acá atrás de nosotros, están también muy contentos y tienen cosas muy, muy padres todavía. Ok, ¿qué falta ya ahorita? Estamos en el intermedio. Estamos en el break. Ahorita están en mantenimiento de pista, son de media hora. Y retomamos con el segundo hit de todas las categorías y posteriormente vendrá la premiación, que también va a ser muy padre. Ok, mensaje para seguir impulsando este deporte aquí en el Puerto Progreso, en Yucatán. Claro que sí, pues invitamos a toda la gente. Tú, si eres piloto de calle, no andes de la calle, mejor métete a la pista. Ven, entrena con nosotros. Búscanos en www.motocrossiflantan.com y estate al pendiente de todas las convocatorias que vamos a tener. Ok, gracias, Pablo. Bye.